Si tu app Canon Inquiet Smart Connect no se abre en Windows 11 y Windows 10, se cierra al intentar abrirla o se congela. Esto sucede porque el app Canon Inquiet Smart Connect se corrompió o se dañó después de una actualización, por lo que en esta guía te enseñaré cómo reparar tu app Canon Inquiet Smart Connect de una manera rápida y fácil. Primero haz clic a tu botón de inicio. Selecciona la configuración. Abre las aplicaciones. Busca aplicaciones instaladas y hazle clic. Busca el app Canon Inquiet Smart Connect. Haz clic a los tres puntos para abrir las opciones Canon Inquiet Smart Connect. Abre las opciones avanzadas Canon Inquiet Smart Connect. Busca restablecer. Si el app Canon Inquiet Smart Connect no funciona, podemos intentar repararla. Los datos de tu aplicación Canon Inquiet Smart Connect no se verán afectados. Ahora presiona Reparar. Si el app Canon Inquiet Smart Connect todavía no funciona, reiniciala. Con esta opción los datos de la aplicación Canon Inquiet Smart Connect se eliminarán. Presiona Restablecer Canon Inquiet Smart Connect. La última opción será desinstalar el app Canon Inquiet Smart Connect. Esto eliminará la aplicación Canon Inquiet Smart Connect donde tus documentos no se verán afectados. Presiona Desinstalar. Ahora abre la Microsoft Store para descargar Canon Inquiet Smart Connect. En la barra de búsqueda escribe Canon Inquiet Smart Connect. Haz clic a Canon Inquiet Smart Connect. Haz clic a Obtener aplicación Canon Inquiet Smart Connect. Espera que la app Canon Inquiet Smart Connect sea descargada e instalada. Ahora puedes abrir la Canon Inquiet Smart Connect. Ahora puedes abrir la Canon Inquiet Smart Connect. Haz clic a Obtener aplicación Canon Inquiet Smart Connect. Haz clic a Obtener aplicación Canon Inquiet Smart Connect. Haz clic a Obtener aplicación Canon Inquiet Smart Connect. Haz clic a Obtener aplicación Canon Inquiet Smart Connect. Haz clic a Obtener aplicación Canon Inquiet Smart Connect. Haz clic a Obtener aplicación Canon Inquiet Smart Connect. Haz clic a Obtener aplicación Canon Inquiet Smart Connect. Haz clic a Obtener aplicación Canon Inquiet Smart Connect. Haz clic a Obtener aplicación Canon Inquiet Smart Connect. Haz clic a Obtener aplicación Canon Inquiet Smart Connect. Haz clic a Obtener aplicación Canon Inquiet Smart Connect. Haz clic a Obtener aplicación Canon Inquiet Smart Connect. Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte.